Como consecuencia de la mala calidad de la gasolina, cerca de 30 vehículos se han incendiado en Venezuela, como fue el caso del vehículo de la organización Caritas que manejaba la hermana Amarili Zibarra. Este se empezó a incendiar mientras iban camino a una jornada de atención a los más vulnerables en el estado Zulia. El comandante general del Cuerpo de Bomberos del municipio Maracaibo, capital del estado Zulia, en Gelbera Atencio, explicó que desde enero y hasta mediados de abril se han registrado un total de 26 carros quemados. Frente a estos accidentes, dijo que el Cuerpo de Bomberos preparó un informe para ser enviado a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. para que determine si en efecto la calidad del combustible está afectando los tanques de la gasolina de los carros. Por su parte, Máximo II Castillo, mecánico, con 25 años de experiencia, señaló que la contaminación de la gasolina hace que los filtros internos, tanto de la bomba como de los exteriores, se colapsen y se destruyan, lo que provoca que se incremente el consumo de amperios, se sobrecalienta y tiende a quemarse. Primera vez que, en mi experiencia, primera vez que sucede algo así, porque si han sucedido en estaciones de servicio, en las cuales se les contaminan los tanques, se llenan de agua y el carro llega, por decirte algo, un lote de carros, cinco o seis vehículos que lleguen con agua en el tanque de combustible y se queman la boca por el agua. Hasta la fecha, Petróleos de Venezuela S.A., empresa que rige las gasolineras, no ha emitido una comunicación oficial sobre esta situación, pero publicó un video en su cuenta de Twitter en el que sostenían un envase plástico que contenía gasolina e invitaban a usuarios de una estación de servicio a olerla para corroborar la calidad del líquido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!